Hoy se realizó la segunda jornada de lactancia masiva en Bogotá, denominada Tetatón, a la que asistió el alcalde mayor Gustavo Petro. Allí propuso que se amplíe la licencia de maternidad de tres a seis meses. La segunda Tetatón empezó con una propuesta por parte del alcalde Gustavo Petro, que de ser un hecho beneficiaría a los recién nacidos y sus madres en primer lugar, y descongestionaría los hospitales del país, pues con la lactancia exclusiva por seis meses y dándole pecho a los niños hasta los dos años, se reducirán en 40% las hospitalizaciones de los infantes, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Le hemos solicitado al Ministerio del Trabajo que presente un proyecto de ley al Congreso de la República, aumentando el periodo legal de lactancia, que hoy es de tres meses y medio a seis meses. Para la Administración de Bogotá es de vital importancia apoyar la lactancia materna. Esto que hay aquí es una política pública hecha realidad por las mamás en la ciudad de Bogotá, que tiene un objetivo central, crear, construir, fortalecer la vida en estos bebitos, en estas bebitas. La Tetatón busca crear lazos más fuertes entre madre e hijo, además de asegurar un crecimiento y desarrollo saludable.